¡Suscríbete al canal! De la alineación del tren delantero, de los cauchos, de los frenos, de las pastillas, del mantenimiento de ese ruidito infernal que no sabes qué es. Ellos te pueden ayudar con todo eso, pero además somos expertos en rines, rines de todos los tamaños, colores y materiales para que enchules tu máquina, como dicen por aquí. Pero además de eso, te vamos a ayudar si necesitas buscar un repuesto y enviarlo a Venezuela, porque usted sabe cómo está la cosa. Pero mire, después de la primera vez que vaya, le vamos a dar un sticker como el que ya pronto van a... Ese mero es, como el que está viendo en pantalla. Y si lo tienes en un lugar visible, la próxima vez va a representar para ti un descuento, porque valoramos poder servirte y ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de La Ceiba Tire Shop. Y seguimos aquí de regreso en Chic y mucho más. Y antes de darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, nuestro teacher Andy Salandi tiene una noticia que los va a dejar bien boquiabiertos. Vicky, la verdad que para mí es un poco doloroso dar esta noticia, esta información, pero Alejandra Guzmán confiesa que pensó en abortar a Frida Sofía. La cantante mexicana se sinceró sobre su maternidad y el distanciamiento que sigue manteniendo con Frida Sofía. La cantante Alejandra Guzmán nuevamente está en el ojo de fuego. Luego de haber revelado que pensó en abortar a su hija, pues se sinceró sobre lo que vivió cuando estaba embarazada de ella a sus 30 años. Y esta historia sigue obviamente conmocionando las redes sociales, pero creo que ya es muy rebuscado, Vicky. Esta es una opinión muy personal, esta es una situación que no deberían por qué seguir alimentando y menos ratificar la intención de aborto de una hija que ya existe y que ya está en este planeta. Totalmente de acuerdo contigo y bueno, ya sabemos lo mal que se llevan y quizás puede ser por todos esos comentarios que seguro han habido en el pasado en privado. Pero bueno, ha llegado la hora de... a mí me da mucha felicidad darle la bienvenida a esta invitada porque se ha vuelto ya de la casa. Ella es psicóloga clínica y nos viene a hablar de las relaciones de pareja y los retos que enfrenta la pareja al emigrar. Yo voy a pedir un fortísimo aplauso para nuestra querida Eury Barga. Eury Barga, bienvenida. Eury, yo creo que necesitamos que Alejandra Guzmán se vea contigo un poquito. Yo creo que necesita tu ayuda. Podemos ayudarle. Eury, bienvenida una vez más a Esta Tu Casa, Chiqui Mucho Más, a EBTV y nos vienes a hablar de un tema interesantísimo y que a todas las familias nos interesa y es las relaciones sanas de pareja y los retos que se enfrentan al mudarnos a un nuevo país, a una nueva ciudad. Cuéntanos un poquito de eso. Total. Cuando nosotros emigramos enfrentamos muchos retos. El principal es la adaptación. A cada miembro de la pareja le afecta y tiene que empezar un proceso para adaptarse. Pero además de eso, el emigrar también trae otros retos, como conseguir el dinero, tratar de coincidir los tiempos, porque a veces trabajas en una cosa, tu pareja en otra, no coinciden los horarios. Entonces, implica muchas consecuencias que a veces si no las sabes manejar, pues el resultado puede terminar en divorcio. Hoy en día yo tengo en consulta una estadística alta de personas que han pasado por cerca a llegar al divorcio, pero bueno, unos lo han logrado, otros lamentablemente se han tenido que separar. Es que una de las grandes preguntas y uno de los grandes elementos que he observado en reiteradas oportunidades de parejas que dicen, me separó la migración, la migración nos dividió. Obviamente, ¿cómo identificarlo? Porque de repente uno como pareja dice, bueno, estoy en un nuevo país, una nueva vida, pero ¿qué debo identificar para actuar a tiempo? Claro, mira, realmente no te separa la migración, ¿no? O sea, realmente es el no poder conciliar o no poder establecer acuerdos para resolver esa problemática que traen. Eso es lo principal, porque yo tengo también muchos pacientes que han podido llegar a establecer esos acuerdos y han podido resolver el problema. Entonces, básicamente es saberlo identificar a tiempo, saber darte cuenta que tu pareja no está marchando como tú esperas o como tú quisieras, poder hablarlo y así puedes buscar la solución. Siempre hay solución. Siempre hay solución, eso me encantó. ¿Cuáles pudieran ser esos retos más difíciles que puede enfrentar una pareja a la hora de emigrar? Porque, o sea, yo pienso que hay diferentes casos. Está la pareja, por ejemplo, ahorita están las relaciones a distancia muy de moda, porque, bueno, es así. Entonces está la persona que ya vivía en ese país, en esa ciudad, y le llega la pareja nueva, y las parejas que se modan las dos al tiempo. Entonces, dependiendo del caso, ¿cuáles pudieran ser de repente los retos más comunes? Mira, en ambos casos hay una cosa que es similar y es el hecho de la adaptación. O sea, adaptarse siempre a la convivencia. Todos los que hemos estado en pareja, que estamos casados actualmente, sabemos que la convivencia es algo que siempre afecta y que tú tienes que ir como poco a poco descubriendo cuáles son esas cosas, esos puntos en común. Siempre es muy importante, por favor, reforzar y poner la atención en las cosas positivas. Porque si tú pones el ojo en lo malo, pues evidentemente la relación se va a fracturar y eso va a traer muchísimo más problemas. Así es. Yo, la verdad, con mi pareja, he migrado en tres oportunidades. Y en las dos oportunidades donde hemos migrado, uno primero y el otro después, ha sido más fácil que cuando hemos migrado los dos juntos al mismo tiempo. ¿Qué facilidad podría tener eso y si realmente eso afecta en el ámbito de pareja? Porque muchos preguntan, ¿deberíamos migrar juntos o uno primero y el otro? ¿Cómo funcionaría mejor? Mira, creo que el hecho de que depende de la madurez de la relación, ¿no? Cuando uno migra primero, por supuesto, las bases van a estar más sólidas, va a estar más consolidado y quizás puedes estar más preparado para recibir a tu pareja. Entonces, eso puede ser de ayuda. Pero definitivamente va a depender de la madurez de la relación. Porque también existe el otro caso, que cuando emigra uno de los miembros, el otro se siente atacado, le puede dar celos, puede sentir inseguridad. Entonces, va a depender de la madurez de la relación y, por supuesto, del compromiso que tengan ambos. Qué bonito. Mira, y ahorita mencionaste algo muy importante, que fue, por ejemplo, reforzar lo positivo de la pareja. Y eso puede ser un tip maravilloso. ¿Puedes darnos rapidito como unos tres tips que las parejas puedan en estos momentos pues implementar en sus relaciones que estén emigrando? Claro. Primero que todo, hay que comunicarse. No podemos perder la comunicación. La comunicación viene implícita, saber escucharse. Y cuando tú te escuchas, bueno, puedes establecer y concretar acuerdos. Otro punto muy importante es la intimidad. La intimidad, a veces, cuando tú estás en el día a día con tantos trabajos y con la ocupación que implica el emigrar, a veces se pierde esa conexión íntima. Entonces, no es nada más el acto, sino también disfrutar todo el proceso antes de llegar al preámbulo, como le dicen. Y la otra cosa, bueno, también tienen que cultivar espacios en solitario, individuales y también espacios en común. Cuando tú también tienes espacios individuales, puedes tener más temas de comunicación con tu pareja. Así que esos tres tips son muy útiles. Qué maravilla, Eury. De verdad que agradecidísimo de tenerte con nosotros acá en Chiqui mucho más. Y ya sabes, si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún sentimiento que quiere aclarar o darle un camino de paz, Eury, va a estar para todos ustedes y todas tus redes sociales para que te puedan seguir. Sí, cómo no, me pueden seguir a través de mis redes sociales, arroba psicodual y allí pueden contactar, está el link para poder acceder a mis consultas. Y además, les cuento y les adelanto si no la han seguido, que la empiecen a seguir, porque monta unos reels buenísimos, que miren, en 30 segundos, en un minuto, te resuelve Kike, relación de pareja, relación de papá, familia, amigo, una maravilla. Eury, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un aplauso para ella, un aplauso para ella y para todo lo que nos dijo. Y así hacemos una pequeña pausa de Chiqui. Y mucho más. Ya volvemos.